Les hemos quitado a uno, nos enviaron a Benítez, a Oribe, a Bozo, a Marchesin, a Tano Ortiz, a Jomi Castillo, oye si verdad, ni se les atreva a ganarnos el día de mañana porque les quitamos la concesión, ya no hay nada, hacerles un cliente, hacerles un cliente. Hoy por cierto, es día de final femenil, día de final femenil, ¿quién va a ganar? No lo sé, pero me da mucho gusto que el estadio vaya a estar lleno para el partido. ¿Pero quién le gustaría que ganara? ¿Quién me gustaría que ganara? Las que sean, tengo favorito en este partido. Las mejores, ¿a estas no le dan ayuditas? ¿A ninguna de las dos? Ah no, sí, también. ¿También? ¿Poquita? ¿Qué le cantas a esa canción? Te quiero recordar que el partido contra el América, a las Tigres no les marcaron un penal que debieron haber marcado, ¿sí? Usted nomás se acuerda las que son contra el América, nomás es a las guardas. Perdón, me estoy acordando. Me estoy acordando. Gracias a la red 100% de fibra óptica de Total Play, también puedo descargar el mejor contenido del mundial con hasta 500 megas de velocidad. Cámbiate ya al 018-300-3011-11 Si tú también quieres estar preparado para vivir el mundial Cámbiate hoy mismo a Total Play Contrata tu plan ideal y paga durante 6 meses El precio de un plan más pequeño Si, escuchaste bien, pagarás menos por 6 meses Cámbiate ya al 018-300-300-3011-11 No veas el mundial, vívelo cuando sea, donde sea Y a máxima velocidad Vive la experiencia Total Play De Amaz, a las 9 de la noche El partido de los auténticos tigres contra Chillenes Para que la gente los acompañe a través de Amaz ¿Ok? Y el clásico de femenino lo puede ver usted a través de la página de Tigres Oficial ¿Ahí lo puede ver? ¿A dónde va a ir? Yo voy a ir Sí, yo también voy a ir ¿Ah, también? También, todos Me invitó mi amiga Nayeli Rangel No fueron todas las temporadas No va a ser como con el flash Fueron a la final ¿Y perdieron? Igual que cierto jugador Yo a la final no fui Sí, Guiñac, díganlo Andaba en la final y perdieron ¿Cree que Guiñac fue a la tirana mala vibra? Claro Está levantándole falsos a ese francés El negro ¿Cuánto? ¿Es que no siguen de negro? No, sé porque a lo mejor va con la manifestación Que están haciendo ahora Exacto, un minuto de su universidad ¿Ah, la patrocina a los tigres? No, no, no Una boutique tiene muy bonitos No, ahorita que los rayados Hoy me tocaba amarillo No tienen problema No pasa nada No tengo ningún problema por usar amarillo A la dueña tigre, pues De la boutique Tiene muchos colores Simplemente que hoy me tocó andar de amarillo Entonces tú vienes apoyando al Monterrey No Yo vengo apoyando a mis titanes Aparte lo hemos venido platicando a lo largo de la semana A los hombres les costó cuarenta y tantos años, ¿no? Para poder tener o regalarnos una final regia Y a las chicas, un año A ver, a ver ¿Un año? A ver, espérame tantito Las mujeres A ver Pero cuando las mujeres llegan Llegan en un momento en que los dos equipos